Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre del 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero Con las manos al sol y en mi pierna no impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega, la fiesta se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Miro para el cielo y mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, te toca la siente Los piernos me ruegan que no, pero el alma me ordena que si, la vida es así Si voy a morir, moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la brasa y la vida, que pasa, no pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar Yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar Porque si alguien se le da a punto 1, la vinculo Sube la mano y grita gol SubeEPAR Miro para el cielo y judging Yo no sé perder, fuck you man, siempre gano, ya me acostumbré Se inscreve en public immortality di este posto Camino Gracias.